Música He aquí yo, les traeré sanidad y medicina Jeremías 33.6 Con sentimiento y emoción Milagros del Rey Música Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todo se ha ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Y que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades En mi soledad Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Pero estoy confiado Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La fe de María, la fe de Abraham La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Y que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Señor Que cualquier enfermedad Y cualquier situación Que pueda dañar mi corazón Y que impida llevarte mi adoración Milagros del Rey Suenándote Suenándote Tu música y unción Porque tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti, Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Que todo lo puedo Si te tengo a ti Tú te entregaste Tú te entregaste En una cruz Moriste por mí Y resucitaste Y resucitaste De la tumba no pudo Tú poder resistir Porque tú eres más fuerte Porque tú eres más fuerte 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 Básicamente funda Más fuerte 另 happens En una cruz En una cruz Al grabie En una cruz Yo le I Todo lo puedo Gracias por ver el video.